Ok, chicos, reaccionale al debate de Bad Bunny. El mundo va a acabar, solo lo que sea pronto, a ver ese picheo y me hago el tonto. Uff. ¡Aquí está marrechimba! ¡Uff! ¡Caé demasiado, hijo de puta! Sonando en todo el lado, secuestramos la janta. ¡Oh, ho, ho, ho! Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Don Omar. Yo soy Bad Bunny, mamabicho, yo no soy normal. Papi, qué hue puta tema, marica. ¡Qué hue puta tema, marica! El celular está suave. ¡Uff! Marica, me encantan los temas que no tienen beat. ¿Entonces la canción hizo la estúpida? Menos coro de iglesia. ¡Qué chimba los temas sin beat, gonorrea! Marica, los temas sin beat son una rechimba. ¡Qué hijueputa tema! La intro, la mejor intro para un disco esta, gonorrea. ¡Qué buena! Sigue Mónaco. Haz la de JH. ¿Qué? Se le fue el internet a estos cabrones otra vez. ¡No! Se le fue el internet, Viper, ¿me escuchas? Muchachos, va a seguir reaccionando solo. La de JH, muchachos. Esta es la de JH, gonorrea. ¡Qué bendición! Marica, yo sé que si Bad Bunny hizo un tema así, es porque él ha visto a JH, lo juro. Que los zafatos te mames el bicho en el cielo. ¡Uy! Lo que tira el 500 mil en el putero. Por eso tu opinión me importa cero. ¡Cállese, homen! ¡Anda a reaccionar vos, gran hijueputa! Los carros de F1 son más rápidos en persona. Sofía Vergara es linda, pero es más linda en persona. ¡Cállese, homen! ¡Qué puta tema, marica! ¡Vos! ¡Oh! Esta va a ser la canción favorita de los argentinos, se lo juro. ¡Oh! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Oh! Ya no va a poder escuchar este tema si pecan en JH. ¡JH, marica! Que mencione a JH, por favor. ¡Nada, co! ¡Qué hijueputa tema, huevón! Por ahora, yo creo que me ha gustado más la intro. Es que el intro es un tema tan... ¡No, marica! Sigue fina. ¿Tratrap también? Sí. Efectivamente. Todos los álbumes, el toto. ¡JOMECO! Es la vieja que anda tan rico, huevón. Tengo el teléfono en el Dr. Simi. Yo voy a ser tu baby más como John Chimi. Oye, si las más putas son las más finas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, el Tego! ¿Pero es un sample o Tego está en el tema? No, creo que es un sample. ¡Ah, creí que estaba Tego! Creí que estaba Tego, era un sample. Dositos en el cuello, dositos en el toto. No sé que tú me hiciste, mami, que me tienes loco. ¡Oye, vamos pa' la Gucci pa' ser un probadero! Creí que estaba Tito Calderón. ¡Ah, esta vez es una chispa! Ok, yo creo que en el top pondría primero la intro. O sea, de las tres que llevamos, primero intro, luego Monaco, este luego. Los tres han estado buenos. Ok, bají, Vicky. ¡Ay, Niano! Va a pisar. Ok. Sí. Llega a aparecer Mike Towers y yo me desmayo. ¿Será que es con Mike Towers? Llega... ¡Mora! 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 ¡Puta! ¡Oh! ¡Qué puta de hoy! ¡Mira, Marica! ¡Mira, Marica! ¡Mira, Marica! Después de Nadie sabe va esta Yo creo que se pelea por ahora el top 1 con nadie sabe Es que Monaco también está muy buena marica Por ahora cuál ha sido su favorita La mía nadie sabe Y yo creo que después va esta Bueno Mr. October A ver ¿Con quién será esta? A veces quisiera quedarme pelo Pa' empezar a josearlo otra vez Y hacerme en mi ojo ¡Ay! ¡Ay! ¡Conorrea! Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Cabrón yo cambio el juego Caminando en la luna Michael Jackson Mr. October Reggie Jackson Mira mis maones No son de Paxos No El beat de esta psycho de puta La pista está bella Caja Hydra se endiablo Ha rebotao bien loco y amblo Tenemos una mafia Tenemos un complot Creo que va a entrar el siguiente cantante A no ser que sea solo No Yo soy solo Es solo Es solo Es solo Oh Que puta ¿Puede ser? No yo rejaviqui es mi top 2 Papi yo rezo porque salió a Mike Towers Cybertruck Yo lo noto confundido Confundido Por eso le meto a los dos Marica Creí que había sido el adio Una en cuatro La otra revés Tú me escuchas en una pista Y sabes que la va a romper Esa fue listas de buena Y de las pensionadas Creo que Salamé va a ser solo ¿Está bien? Sí ¿Estuvo buena? Bien A ver Bow 787 Pero callo y corre hueón Se las hace también sol Esperando que entra alguien así bien inesperado César Guyana Si fuera mujer Yo fuera Madonna Yo fuera Rihanna Implantando moda Mariana y Silvana ¿Qué se son? Joresta ha sido la más breve Joresta ha sido la más breve Sí que sea Cyprien Mayer No No, no, no ¡Sí, Cyprien Mayer! BMP ¿Quién es este? No lo reconozco Marica, pero es muy familiar la voz ¿Qué es Brian? ¿Qué es Brian? ¡Añuel! Es Brian Mayer Haciendo la borr... No Gracias por nada Tiene un nombre sad Es que tú eres masoquista Te lo vuelvo a repetir Ey Aunque me llame tu mai Aunque aparezca tu pai Aunque va de su kit Y nos vuelva a bendecir Lo nuestro no lo vuelvo a revivir No lo vuelvo a revivir Solo me resta decirte Gracias por nada Gracias por nada Ya no hay pa' ti Pásenme Clorox, Papus Los días malos no se cansan Solo Sí, solo Van tres featuring, ¿cierto? Van Mico, Brian y Mora Marica, si este tema no me gusta Me tiro por ese balcón Si este tema no me gusta Me tiro por el balcón, marica Me veo feliz Pero en solo fotos viejas Dios me escucha y dice Wow Como este cabrón se queja Tanto es logro que a veces Ni se festeja Si fumo me vuelvo paranoico Hablamos después ¿Qué? El número que has dialed Ha sido cambiado Esto es de la Lore Luar Luar, Luar Es Luar, Luar Ay Toma lo parido Vuelo No, eso es un gol Gol Dale, úsame que eso te conviene Y no, venga el trash En el puto ergo que lleva el cacho ¡Uy! 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 ¡Baja los pinos de trash! Chico diciendo que está top 1 Nadie sabe y top 2 Javiki El tema que sigue es Te juro que ya no me duele Este va a ser el estilo de aquí ¡Uf! ¡Espérate! Ese es el que sacó con Herrera Así que me gustan a mí con los reas Ay, que apenas vamos en la mitad Ok, va Mercedes Carota Es un chimi El demon ¡El demon! ¡El rebol! ¿Qué? No, no, pues Ah, güey, va a ver Porque a Rebol también le dicen el demon ¿Qué es Rebol? Rebol, Rebol, el de Cali Cartel El marica también le dicen el demon Ah, bueno, no había escuchado Rebol Es un chimi El demon Marica, si fue verdad que sacó un album de trap El hijo de perro Sigue los beats O bien Ok A ver No, no, no Prende la radio Te dejo un recado Me cago en tu madre Y la de tu abogado Sin ti no me va bien Me va fenomenal De ti no me acuerdo Cuidado que ya está amaneciendo De que copa y le ven Yo veo la juca Y de una me prendo ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Las mujeres solteras? ¿Dónde están? Mike 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 Sí, no Es Mike No, no, no Fuera vacilón Es Bad Bunny Está hablando Bad Bunny Marica, pensé que era Mike Si en la siguiente no sea plan B Corta una bola Yo soy caro y todo el mundo me quiere cabrón Yo soy como un Frenchy No tiene pinta que saca un plan B Arcángel ¿No escucharon ahí? Promo Escucha, escuche ¿Ahí? Déjela, déjela, déjela No Yo casi no soy tan fan del trap Marica, hasta me gustó Ok, para Vaticano ¿Sí o qué? Ay, papi Eso viene trap pesado de chimba Puede ser un trap pesado del hijo de puta Por eso me suena a un inicio De una canción de The Weeknd Parece que debe ser un trap del hijo de puta Ok Oh Oh Conorrea 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 Sí, está la chimba Si dice que hay un featuring con la carga de Ññengo de Sacho morale Lore muchachos, lore Y aquí sigue Where She Goes Que ya todos hemos escuchado Where She Goes De Where She Goes va Thunder and Lightning Nos quedan cuatro canciones Y esto va a ser trap también Eladio, eladio, eladio Eladio, eladio, eladio Hoy viene un puto álbum de trap Va a ser eladio, huevo Vamos a llegar a los partidos Ay, con horror No Si, lo dijo Ay, marica Eso es Medellín Al menos dame un perreíto, amor Yo no sabía que tú eras allí Con perro, perro El Percio Por fin, mi huevo Mi casa Marica, que chispa Marica, espere Por fin, gonorrea Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Bad Bunny, baby, baby Salió de rosa el pobrao Ay, ay, todo perdido Y ahora En todo el lado Que viva Petro y huevo Que viva Petro y huevo Puta tema Papi, este sábado tenemos que ir a Perro Negro No socó, huevo Yo no voy a entrar ¿Por qué? Perro Negro más 21 Tranquilo Yo voy a hablar con Faith Pa' que Faith hable con Perro Negro Y en Perro Negro podamos entrar todos En mi top va de segundo Después del del lugar Este va de segundo No, yo creo que este podría entrar en mi top 3 Marica, nada como Vaticano Vaticano Su vuelo con destino a Europa ha sido cancelado Estar pendientes a las próximas fechas disponibles Gracias Europa top 1 Ok, muchachos Vamos con el último tema que nos va a poder reaccionar Que es H.O.P.R. Obvio ¡Ay, ay, ay! ¡Odio, monorrea! ¡Uh! Llegaron los dementes Muchos narcotráfico en el trópico Real G4L Y el movimiento sigue sólido Bateándoles el culo Aparte, bichos que no están en tu cocina Está sonando un híhuacuta de verdad ¡De la gueto! Me suena a De la gueto ¿Quién es este? Pa' mi gente de el barrio Pa' mi gente de caserillo Esto va a ser el nuevo himno de Puerto Rico, huevón Ahí va a entrar Arcángel o Bad Bunny Wow, qué cabrón es lo que me he convertido Me sobran razones pa' decir que estoy bendecido De hoy a mañana Westcock va a subir una historia Bolzando los carros de alguna mierda Y poniendo esta parte de Arcángel Por Dios Ey, inspirando a los chamaquitos Poniendo a apretar los viejos Siempre tú vas a Dios de cerca Por eso es que llega a un lejos Híhuacuta de álbum Vea niño Va a dar mi top 1 Que caí en cuenta que la que sigue es un preview Y Spotify me siguió y arranca diciendo Dale, dale, pon un preview de lo que viene después O sea que va a sacar perreo O el otro año o algo Pero va a sacar full perreo O sea que el próximo álbum es reggaetón Del siguiente año Vea, yo le voy a dar mi top 1 Pablo El Vaticano es mi top 1 Vaticano es mi top 1 Es el mejor tema del álbum Es el mejor tema del álbum Yo marica Yo llegué y pude luz roja Apagué la luz Yo dije papi Que hijo de puta Yo le dije a ese marica Yo le dije a ese marica El inicio me suena a puro flow de Weekend Para ustedes ¿Cuál fue la mejor canción del álbum de VAT? ¿Por qué?